Televidentes de Noticias y ubicados desde las instalaciones de la Feria de la Agricultor y Artesano en Villanueva Cortés, Edgardo Lainez, que es uno de los representantes y bueno, y de los comerciantes aquí en esta feria, ¿cómo está el horario para este día, Santa Edgardo? ¿Qué tal? Con decir la verdad que estamos laborando el día de hoy martes y mañana miércoles, hoy martes todo el día, estamos desde las 8, 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el día de mañana pues estaremos desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 del mediodía. Edgardo, se mantiene con los productos de la temporada, los que solicita el público, que son los mariscos, productos cárnicos, ¿cómo están las ventas? Es correcto, aquí tenemos de todo, incluso aquí tenemos en el área de cocina productos ya elaborados, lo que es la sopa de torta, tenemos el pescado, tenemos frutas, ayotes, dulces, todo. ¿Qué le parece que nos comemos, Edgardo? Correcto. Nos movemos y usted me va diciendo, ¿a dónde vamos este momento, Edgardo? Al área de los pecanos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos movemos con Edgardo Lainez de la Feria del Agricultor y Artesano en el municipio de Villanueva Cortés para conocer los precios, los productos de la temporada para que los villanueveses y los municipios alrededores también puedan venir y hacer sus compras en este inicio de Semana Santa en el municipio de Villanueva Cortés. Edgardo, producto fresco, ahora hay que mencionarlo. Producto de calidad, Marconi, aquí tenemos, mire, aquí podemos observar, buen producto, producto garantizado. ¿Y quién nos puede dar los precios, amigos? ¿Cómo están los precios? ¿Qué tal? Un gusto. Igual. Mire, la libra de robalo a 160, asesina a 160, tenemos el pescado fresco a 60 la libra, rojo, negro, hay baja a 15, el camarón a 130 y gallinas indias a 130 lempiras. ¿Desde dónde viene este producto, amigos? Este lo traemos de Choluteca. ¿De la primera zona sur, verdad? La zona sur, mire, calidad. Bueno, repítanos los precios, por favor, amigos. 160, asesina y robalo, el rojo a 60, el negro a 60, hay baja a 15, el camarón a 130 y 130, la gallina india. Bueno, entonces, gracias, amigos, su nombre, amigos. Carlos Mauricio Pineda. Gracias, Mauricio. Edgardo, producto de la temporada, verdad, estamos observando sardinas. Ahí tenemos, mire, aquí está. La misma verdura, verdad, que el área de la verdura. Están los jugos, Edgardo, para esta temporada, de calurosas, Edgardo. Mire, aquí tenemos de todo tipo de jugos, jugos de mora, jugos de chango, tenemos horchata, maracuidad, tamarindo. Aquí tenemos de todo. Precio accesible, Edgardo. Precio accesible, precios accesible para todos los que nos puedan. Y el área de golositas también hay que mencionarles. También también tenemos todo lo que es área de comida y todo esto. Aquí están los pastelitos, pollo frito, pollo con tajada. Todas las golosinas que buscan, verdad, los... De todo tenemos aquí. De todo tenemos aquí. Bueno, Edgardo, ya por razones de tiempo, la invitación para todo el público para que venga. Y nuevamente repetimos los horarios. Acá en la Feria de la Agricultura y Artesano en Villanueva Fuertes. Ok, les invitamos. Aquí estamos ubicados en la Colonia Independencia, abrías de la carretera de San Manuel, un lugar muy estratégico. Y ahora, pues, el día de hoy estamos laburando hasta las nueve, diez de la noche. Y el día de mañana estaremos desde las seis de la mañana hasta las once, doce del mediodía. Bien, gracias, Edgardo Olaine, de la Feria del Agricultor y Artesano. Bueno, con esta panorámica desde Villanueva, Cortés, despedimos nuestro contacto. Les ha informado su corresponsal, Alí Marconi.